Música Oh, será, será lo que será como en tus sueños lo verás Oh, será, 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 será mañana lo descubrirás Abre la ventana y deja que entre el sol, deja la tristeza que se muera en un cajón Oh, será, 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 será como en tus sueños lo verás Oh, será, 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 será mañana lo descubrirás Busca en el espejo lo que queda de ilusión Trata de ser libre, dale rienda al corazón Oh, será, 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 será lo que le pidas a la vida Oh, será, 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 será lo que le pidas a la vida Como en tus sueños lo verás Oh, será, será, será lo que será mañana lo descubrirás Abre la ventana y tu vida cambiará Quítate la pena y la sonrisa volverá Dale tiempo al tiempo, todo vuelve a su color Oh, el peor, rompe con su rubro, rompe con un grito El silencio lo het Oh, será, 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 como en tus sueños lo verás Oh, será, 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 mañana lo descubrirás Oh, será, 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 como en tus sueños lo verás Oh, será, 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 mañana lo descubrirás Oh, será, 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 cómo en tus sueños lo verás Oh, será, 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 será,أ...